Buenas tardes compas, aquí estamos con mi compa Manuel, le vamos a hacer una entrevista. Ya le digo, que tal compas, un saludo para todos los del canal de mi compa Jesús Luna, ahí estamos y pues a ver que sale, que quiere preguntar algo y aquí estamos. Pues la primer pregunta compa, es pues, como se dio cuenta de mis videos y todo eso. No, pues, estaba ahí en el YouTube y le puse a Guadalur con el mercado ahí para ver que habían subido y de repente pues me apareciste ahí, pero ya de esto ya tiene tiempo, yo creo que de recién que comenzaste el canal y pues creo que tenías como que, unos 20 o 30 suscriptores cuando comenzaste y ya pues este, de ahí para adelante, ahí te andaba comentando, este, mirando los videos, ahí a ver que subías de nuevo. Pues la otra, pues, ¿de dónde es usted? Ya me dijo a mí, pero dígale. No, pues, este, soy un seguidor de Jesús ahí en el YouTube, yo sé su canal está chiquito y, este, pues ahí va a crecer, ahí va a crecer poco a poco y yo soy de la estancita, yo soy de la estancita y, este, pero vivo en California y, pues, esa era la razón por la cual yo estaba tratando de buscar algún video para ver que había de nuevo acá en el pueblo y ahí fue cuando me topé con los videos de Jesús. Eran de los más recientes, porque hay gente que sí tiene videos, pero ya tiene que 7, 10 años y, pues, ya en 10 años ya ha cambiado mucho el pueblo. Eran nuevos. Sí, ya eran nuevos y, y ya este, pues, de ahí empecé ya a mirar más. Ya ves que también te contacté por el Facebook y... Ahí nos comunicamos. Ahí nos comunicamos para hacer algo los dos. Pues, ¿qué más, compa? No, pues, a ver, ya sé que es una entrevista que me está haciendo, pero también es como una plática, pues. Estamos aquí. Yo, aquí estamos platicando, mi compa, este, aquí lo invité a platicar a la casa y, este, y también le quería preguntar yo a él que, que, que fue lo que él le dio por hacer los videos, pues, ¿qué, qué lo motivó o, o cómo fue que pensó hacer un, un canal? Pues, está muy chida la pregunta. Pues, a mí me motivó mucho porque, como vieron en los videos de muy antes, de hace como, como un año por ahí, donde trabajaba en el invernadero y como que, me, lo vuelvo a ver a veces los videos y como que me llega el recuerdo. De eso. De la chamba y me ve, me ve, me veo ahí en los videos yo bien morrillo. Y ahorita, pues, ya, como que me gusta, pues, pues, hacerle conocer a la gente como de otros lugares que vivieron aquí, o así, como mi compa. Simón. No, pues, también yo de ahí me acuerdo que de ahí fue casi, casi, de que te empecé a seguir cuando, si te vas a recordar, cuando andabas arreglando las pipas del agua. Y que andabas haciendo jales ahí donde, en el invernadero, eh, y de ahí fue, casi de ahí para acá fue que yo te empecé a seguir. Y de ahí para acá, estaba mirando sus videos. Lo que le estaba diciendo a él, pues, que hiciéramos algo así como, eh, enseñar un poco más del pueblo, porque sabemos que hay mucha gente allá en aquellos lados de Estados Unidos que, que no pueden venir para acá, para el pueblo. Entonces, este, igual, igual que yo, ¿verdad? Que, que tenemos ganas de mirar algo de acá del pueblo y, y este, pues, por medio de videos es, es la, la forma en que podemos enseñarles, o por fotos. Entonces, aquí, ahorita yo y mi compa, después del video vamos a, a dar una vueltecilla. Ya va a ser de noche, porque ahorita ya, ya son que, como las ocho, ocho pasaditas de la noche. Pero de igual forma, este, hacemos un recorrido ahorita por la noche y que quede pendiente otro recorrido por el día. Este, a ver que, que le podemos enseñar. A ver, ¿cuándo le vamos? ¿Para la estancita o a ver? Para la estancita, el amarillo, el Carmen, San Ignacio, a ver dónde. Pero, también, déjanos aquí abajo, en los comentarios, este, que lugares les gustaría conocer, este, aquí mi compa, pues, es su canal. Y, pues, aquí él es el que manda, ¿verdad? Y también ustedes, a ver qué, pero, estamos puestos para hacer algo nosotros. Cuando venga, compa, vamos a dar la vuelta y vamos. No, pues, sí, este, a ver, a ver, Kinkite también, yo, yo ya tengo mi canal, pero no le he subido yo contenido, este, Kinkite me anima a subirles también contenido aquí. ¿Quién es su canal, compa? Ah, pues, lo dejamos abajo también, si quieres, ahí en la descripción, para que, para que si quieren buscarlo, ¿verdad? Pero, vamos a ver qué, qué hacemos. Pues, denle like, suscríbanse y vean el video, que va a quedar muy, va a quedar bueno este video. Y, pues, es, somos novatos en esto, ¿verdad? Vamos empezando y le estamos echando ganas. Y apoyen aquí a mi compa, Jesús, porque es una, una persona bien, bien, bien chida, pues, la verdad, este, eh, yo lo conocí a él hace unas, una semana, más o menos, y ahí estuve conversando. De hecho, él, hay algo que él no sabe, yo lo conozco él desde que era niño, me acuerdo desde que tenía como, él tenía, pienso, como unos siete, seis años, más o menos. Y, por eso fue razón, que cuando yo lo encontré en el, en el, en el YouTube, luego, luego se me vino su cara, a la, a, me lo recordé y dije, ah, es este niño que yo conocí. Y, desde que me acuerdo que estaba niño, yo ya no lo había vuelto a mirar, hasta ahora que ya está así más grande, pues, ya es un muchachón y, este, y por eso, pues, también así lo, lo, lo supe reconocer por los videos y por cuando era niño. Y, pues, también agradecerle a mi compa por la camisa, también. Ah, no, pues, no, de nada, compa, este, yo miré un video donde él andaba también enseñando una tienda de ropa, y, este, y subió unas, unas camisetas ahí, o pantalones, no me acuerdo qué eran. Camisetas. Camisetas, ¿verdad? Estaban chingonas y yo le dije a mi compa, le voy a llevar una de acá también, para que, para que vea que, que están chidas y, pues, hay, este, lo que, a mí me gusta ayudar a, a las personas y, a mi compa, pues, le, le traje una camiseta, no, no me gusta andarlo diciendo ahí, pero, si él lo está agradeciendo, yo, yo le digo que, que de nada y, y en lo que, en lo que sea, de que yo te pueda ayudar, ahí estamos. Pues, ahorita le seguimos mostrando el video, compa. Vale, pues, ahí está, suscríbanse, denle un gran like, reviéntenlo, porque, ahí estamos mirando a veces que, que no le, no le dan like y, pues, no, 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 no se vale, denle like, porque este es un trabajo, también, este, estamos dando tiempo del de mi compa y ahorita del mío para, para ustedes, ¿verdad? Así como ustedes nos dan para nosotros, para que vean sus videos, pues, ánimo, pues, ahí estamos y, aquí tienen a sus compas, aquí en Agualuco de Mercado. Ahorita les mostramos de Agualuco. Órale, ya dijo. Ahorita les mostramos de Agualuco.